precisamente aquí en nacajuca tabasco en el parque central esto es precisamente parte de lo que se da en la feria de nacajuca una muestra gastronómica de hecho pues aquí encontramos lo que es la palapa san judas tadeo aquí vemos de hecho pues diferentes especialidades de la cocina tabasqueña de hecho aquí nos encontramos con una de las de las representantes señora cuál es el que es lo que se ofrece aquí a las carnitas al estilo chinameca y ya y de hecho donde se localiza este restaurante muy bien bueno de hecho vemos aquí bastantes especialidades de la cocina que de algún modo pues en parte de esta riqueza gastronómica lo que se está mostrando aquí en el restaurante betty y de alguna manera pues aquí está la palapa también la palapa los almendros vemos aquí que está una sopa de camarón de hecho señora cómo se prepara esto esto es la palapa los almendros dónde está la palapa los almendros perfecto bueno pues aquí también seguimos a quitarle necesito el chuchito sí 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 no vemos bastante especialidades lo que son alitas chuchito lo que vemos hamburguesa chuchito comidas y el restaurante chuchito de hecho es una alita dice alitas a la bbq pechuga pechuga empanizada pechuga a la plancha filete de pescado de hecho platícanos cuál es la especialidad de la casa cuál es su nombre primero mi nombre miguel ángel ramón el restaurante las especialidades son comidas ligeras libres de grasa y para cuidar la salud hoy en día tenemos problemas de diabetes obesidad y tratamos de ayudar un poco de hecho de que se componen los platillos vencidas verduras pescados vemos que tiene una guarnición bastante bastante atractiva de pepino de lechuga de lo que brócoli de arroz de hecho todo todo esto está hecho al vapor cómo se hace a perfecto cuál es su nombre usted y cuál es este su cargo ahí en el restaurante donde se localiza en la calle guillermo prieto donde estaba la gloria de los tamborileros perfecto mucho gusto bueno pues seguimos viendo aquí precisamente la riqueza de la gastronomía esto es parte de la gastronomía de aquí de nacajuca tabasco de hecho aquí estamos en el lugar se llama este restaurante y de alguna manera de hecho la especialidad son mojarras empapeladas tostadas de hecho y que el lugar tan pequeñas a ver platícanos quién nos platica sobre lo que se vende aquí en este lo que es el lugar aquí más que nada pues tenemos nuestra especialidad que es la casualidad del bar que viene compuesto de caracol y pulpo y camarón la parte de la parte que tiene queso de hebra con cebollita y su cenazo y aguacate también por otra parte tenemos también los huevos motuleños los huevos motuleños, las marras fritas, las marras espapeladas y también tenemos lo que es la salada de camarón y también lo que es la salada de camarón y también lo que es la salada de camarón lo que es la salada de camarón y también lo que es la salada de un vuelo a la vida que viene con gusto cual de raiva con palomón, calamar, camarón y aguacate donde se localiza este lugar? estamos aquí en la calle, en la calle Juárez 992 en el hogar de hecho pues es muy variada la gastronomía de este lugar, el lugar, llame el lugar cuanto tiempo llevan ya trabajando en este lugar meramente? llevamos 6 meses, 6 meses, y como nace esta idea de hacer todo este tipo de entramado gastronómico? pues la verdad mas que nada pues esta idea viene ya de que venimos impartiendo de restaurante y lugar y de parte del conocimiento que tenemos ahí, nuestros compañeros que aquí están presentes Ignacio, William y un servidor Agustín Hernández Pérez cual es tu nombre? Agustín Hernández Pérez cual es tu cargo ahí chef? el chef Agustín bueno chef muchas gracias, bueno mira aquí vemos el restaurante El Paisa El Paisa todo el mundo lo ve cuando pasa por la carretera, de hecho pues pocos ven y pocos se atreven a bajarse a disfrutar, vemos aquí un pejelagarto bastante atractivo, muy 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 bueno, platíquenos cual es este, aquí en El Paisa que es lo que se ofrece? En El Paisa se ofrece lo que es pues una variedad de mojarras y pejelagarto, pues como bien se sabe la la variación es el pejelagarto, la comida que mas se distribuye en el restaurante, de igual forma tenemos los camarones, como ven en el platillo, camarones panizados, camarones lo que son para pelar y de igual forma pues la variación del pejelagarto como lo comentábamos, las empanadas igual, de hecho el Paisa empezó con lo que fue el primer restaurante fue el En el 2005 me parece que empezó el restaurante El Paisa a hacer lo que es el pejelagarto y la mojarra asada, que es la variación del restaurante. Muy bien! ¿Cuál es tu nombre? Kennedy. Kennedy. ¿Qué cargo tienes ahí? Soy mesero. Muy bien, gracias. Gracias. Aquí vemos otro pejelagarto bastante bastante atractivo y de hecho tenemos aquí su sile machito y su guarnición de tomate, platíquenos de este pejelagarto que es el que en la huera para familiar la huera a ver platíquenos qué es la especialidad y cómo se prepara todo preparado en minilla o sea ya no ya no el lagarto entero sino en minilla de alguna manera es la especialidad que se da en la huera donde se ubica la huera kilómetro 10 de saloya oiga cuál es su nombre doña francisca mucho gusto y ya mira que hay unas piezas de pollo bastante atractiva platíquenos de este pollo que retroceder la pollería la divina providencia aquí estamos con la amiga cuál es su nombre josefina landero platíquenos ya josefina este pollo cómo se prepara este es un pollo asado al carbón este nada más que ahora sí que al momento en que sale no sale como los títulos pollos de pecos, temados, si no salen jugosos salen ahora sí que como si fueran rostizados pero son asados al carbón este también tenemos ahora sí que en vez de costillas de cerdo también salen costillas frucosas muchas gracias gracias oiga un peje lagarto tremendo grandísimo como de 4 kilos platíquenos a ver niña quien nos platica aquí cuál es este la especialidad de la palapa yazmín es el peje lagarto se ubica en la ranchería este arroyo kilómetro 17 se acompaña con un chiramachito que es tradicional en el municipio de Nacapuca y su limón también igual es la minilla que igual es preparada con pesca lagarto esta es la minilla la minilla la minilla para quien no lo saben es un pescado ya deshebrado sin espinas ya la pura pulpa del pescado hecho guisado como como se guisa bueno se le echa lo que es tomate cebolla y una porción de achiote chile morrón se acompaña con totopo y el igual chile machito que es tradicional quien quiera venir a la cajuca puede pasar a como se llama el restaurante palapa jazmín jazmín donde se ubica dices en la ranchería arroyo kilómetro 17 en puente san cipriano muchas gracias jazmín restaurante oiga miren qué bonita esto cómo se llama ensalada de camarón a la rusa perdón ensalada de camarón a la rusa ensalada de camarón a la rusa chile raja picadita y media crema y lo que es mayoreza chicharón es el mismo restaurante jazmín no este es un restaurante de Pancho López coctelería un marisco Pancho López que está aquí por la cruzada donde está el puente el puente del mango que está casi en medio medio en la mitad del río y la mitad del restaurante arriba en el puente del mango está el Pancho López perfectísimo el coctel de camarón, el caldo de robalo el puente del robalo y la de estrecha oiga muy 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 impresionante esta ensalada de camarón a la rusa camarones a la rusa camarones ensalada a la rusa a la rusa y esto lo puede disfrutar la gente que venga aquí a la cauca es bocadillo rápido todos los días todos los días es la especialidad el coctel de camarón, caldo de robalo y camarón a la rusa muy bien cuál es su nombre carmen lópez almeida propietario de ahí muy bien muy bien don carmen gracias gracias aquí seguimos viendo también parte de lo que son las artesanías del sombrero las bolsas vemos los abanicos de alguna manera estos sombreros que pues están bastante atractivos y todo el que venga a Nacajuca puede venir a este restaurante y puede encontrar cosas muy importantes yo creo que Nacajuca es un lugar que se está proyectando ya como pueblo mágico de alguna manera es un pueblo mágico porque aquí vemos cosas maravillosas gente trabajadora gente que está luchando y que de algún modo pues Nacajuca merece ser parte de ese desarrollo integral que se está mostrando ya en todo el país en donde la gente está tomando iniciativas en donde la gente está haciendo lo propio y que hoy Nacajuca está demostrando en su feria que sí puede salir adelante más allá del petróleo Nacajuca tiene muchas potencialidades primarias y que hoy se están explotando este es un reporte especial precisamente para crítica noticias Gracias 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 Gracias